¡Astralia arde! Y hay que actuar ahora. Con esa consigna, decenas de miles de australianos se manifestaron el viernes por el clima en Sydney. Reclaman al gobierno conservador que combata el calentamiento global y reduzca el uso de combustibles fósiles, en un momento en el que los incendios forestales están fuera de control en el país. Es devastador, realmente deprimente, para ser honesta. Se siente que este es un momento muy sombrío en nuestro país. Es muy triste. Estamos hoy aquí porque esto tiene que parar. No podemos seguir pretendiendo que el cambio climático no es real y que el planeta no está ardiendo. Australia, una de las islas más grandes del mundo, es un ejemplo perfecto. Los animales se están quemando y muriendo. Hay que detenerlo. La gente y los políticos fingen que no es verdad. Algo tiene que pasar. Desde que empezaron los incendios forestales en septiembre, al menos 26 personas han muerto y más de 2.000 hogares han sido destruidos. Según científicos, el fuego ha sido alimentado por una sequía prolongada, agravada por el cambio climático, que hace que los incendios sean más frecuentes e intensos. Pero muchos en el país rechazan el efecto del calentamiento global en los incendios y les atribuyen más bien un origen criminal, sumado a las temperaturas récord registradas en los últimos meses. Gracias. Gracias.